Ok gente, vamos a hablar de What If y todas esas referencias al universo cinematográfico de Marvel Cobertura. Muy buenas noches en YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, esto es Cámara en Mano y bienvenidos. Bienvenidas al primer análisis completo de What If, la serie animada de Marvel Studios para Disney+, que estrenó esta semana. Nos quedan 8 capítulos por delante, vamos a estar haciendo la cobertura completa, así que si te gusta este video, pensá que nos quedan 2 meses por delante de cosas parecidas. Vamos a analizar el capítulo y repasar todos los detalles, referencias, guiños a los cómics y la historia detrás de este concepto que es What If, así que arranquemos. El concepto del show se desprende de la serie de cómics del mismo nombre, que empezó a salir en 1977 a partir de una idea del autor Ray Thomas, junto al entonces editor en jefe de Marvel, Archie Goodwin. Era muy simple, imaginar qué hubiese pasado si las cosas hubieran sido un poquito diferentes en las historias más conocidas de sus personajes. El primer número se preguntaba qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los cuatro fantásticos. No era casualidad, ya que tanto Spidey como la familia fantástica eran los cómics más populares de Marvel en esa década. Esta fórmula les permitía fusionar historias sin alterar ningún gran arco en el universo central, y fue un éxito que cada década vuelve con más y más historias, y hay de todo. ¿Qué pasaría si la araña radiactiva mordiera a otras personas que no sean Peter Parker, con un final bastante oscuro para Flash Thompson? ¿Qué pasaría si Doctor Strange fuera discípulo de Durmamu? Si el Capitán América no hubiera desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial, y mucho, mucho más. Incluso cosas que llegaron a ser canon décadas después, como por ejemplo Jane Foster sosteniendo el Mjolnir de Thor. Si les interesa, desde 1977 hasta 2018 se han publicado centenares de historias, y muchas de ellas son autoconclusivas, así que es muy fácil entrar y salir a gusto. Volviendo a la serie, el director de este primer episodio es el gran Brian Andrews, que quizás no te suene, pero es un tipo que tiene muchísima experiencia en animación y sobre todo en shows que son muy, muy finos. Es la mano derecha de Gendy Tartakovsky, el creador del laboratorio de Dexter y Samurai Jack, entre tantas otras cosas. Hizo cargo de varios capítulos de la última temporada de Samurai Jack y de Primal, además de aquella gran miniserie que fue las guerras clónicas. Viene trabajando en Marvel Studios desde Iron Man 2 dentro del departamento de arte, y eso se nota muchísimo en cómo conoce el lore del MCU. Pero ahora sí, empecemos con el episodio. Y el que nos recibe es The Watcher, quien será nuestro guía a lo largo de este multiverso de historias. Jeffrey Wright, quien viene de protagonizar Westworld y será nuestro próximo comisionado Gordon en The Batman, es quien le pone la voz a este personaje que observa todo el movimiento del multiverso sin poder interferir en nada. Es uno de los observadores a quienes vimos en Guardianes de la Galaxia 2 durante este cameo de Stan Lee. En esta apertura vemos ese concepto de realidad que se manejaba hasta ahora en el MCU literalmente romperse en mil fragmentos, y cada uno será la rendija por donde nos asomemos para descubrir estas historias. La elección de esta semana es Peggy Carter y el observador nos deposita directamente en su momento Nexus, para usar un término con el que ya estemos familiarizados. Y esto es muy importante porque What If la serie no se sienta a imaginar contextos completamente diferentes y sacados de la galera, sino que se construye a partir de este concepto de el evento Nexus. Ese punto cúlmine en que un personaje decide hacer otra cosa en contrapostura con lo que habíamos visto en su historia hasta ahora. En el caso de Peggy, fue quedarse en la sala durante el proceso de super soldado por el que pasaría Steve Rogers. Eso genera que los demás permanezcan en la sala y en este momento empiezan los constantes paralelismos con la película de Capitán América El Primer Vengador. Durante esta secuencia en la película, el agente de Hydra hace volar todo desde el balcón en la altura, pero en esta versión tiene la oportunidad de atacar desde el centro. Esto genera un incidente completamente distinto y por ejemplo vemos como en lugar del Dr. Erskine es el coronel Phillips, personaje que interpretó Tommy Lee Jones en la película, quien recibe el disparo y muere. En esta historia, el contrapunto militar para Peggy es el personaje de Flynn, quien hizo su primera aparición en el MCU en el corto de Agent Carter lanzado en 2013. En este momento, el espía balea a Steve que quedará herido para siempre y Peggy logra eliminar al atacante, haciendo uso de su gran puntería, algo a lo que ya estábamos acostumbrados. Por su parte, el momento en el que Peggy se convierte en super soldado está directamente inspirado en la película, plano por plano, lo cual es un homenaje increíble. Después de este inicio, saltamos a Peggy golpeando el saco de boxeo como lo hacía Steve en Avengers, solo que acá vemos que Peggy lleva las cosas un poco más allá, lanzando todas estas pesas contra la pared, lo cual nos adelanta lo buena que va a hacer Peggy con el escudo. Steve en este momento le dice que todo podría ser peor, que la podrían haber mandado a hacer un tour de propaganda, lo cual suena horrible y es exactamente lo que le pasa a Steve en su película. Mientras tanto, llegamos a Thornsberg, que terminó siendo una locación reiterada en el MCU, ya que en este lugar también abre la película de Capitán América y es en donde Odín muere en Thor Ragnarok, que después se convertirá en el nuevo hogar de los asgardianos. Saltamos al villano de todo esto y con la presentación de Red Skull podemos ver que utilizaron de nuevo el mismo plano que en el primer Vengador, con el auto llegando y haciendo foco en la insignia de Hydra, solo que este plano ahora tiene más sentido teniendo en cuenta cuál va a ser el monstruo que llegue en el final del episodio. Y en este punto es en donde el capítulo se distancia de la película de Capitán América a partir de la decisión de Peggy de ir a buscar a Sola y al Tesseract lo más rápido posible con la ayuda de Howard Stark. Recuperar el Tesseract en una instancia tan rápida cambia muchísimas cosas. Red Skull no puede experimentar con sus armas ni con Bucky y Howard Stark consigue la fuente de energía para su prototipo de Hydra Stomper, convirtiéndose así este en el verdadero Mark I, la primera armadura de Iron Man. Imagínate lo que serán los trajes de Tony en esa realidad con 60 años de desarrollo de esa tecnología. Pasamos a Steve dentro de su traje y Peggy saltando a la acción para liberar a Bucky y a los Howling Comandos, con Peggy tirando a la izquierda mientras roba una moto de manera similar a la que Steve lo hace en su película. Por supuesto está el plano homenaje a uno de los más recordados en la historia del Cap y vemos como Rogers arriba de su traje se enfrenta a tanques, tal y como Iron Man prueba su primer traje en su primera versión en su primera película. Después de terminar esta misión de manera exitosa, Steve pide un grito por la Capitana Carter, de la misma manera que Bucky lo hizo para Capitán América en el primer Vengador. Mientras tanto Red Skull toma el control de la guarida y prepara la trampa para recuperar el Tesseract e invocar a un monstruo que se nos adelanta en este plano. Por su parte Steve y Peggy comparten un trago y Steve le cuenta que sigue siendo ese chico de Brooklyn solo que ahora adentro de un traje, una línea que hace eco con lo que le dice el mismo Steve a Tony en Avengers 1, que sin el traje él no es nada. Claramente estaba equivocado en ambas situaciones. Capitana Carter y los Howling Commandos intentan asaltar el tren pensando que Red Skull estaba en esa locación y a esta operación deciden llamarla Donde Las Águilas Se Atreven. Este nombre es en honor a la película y a la novela del mismo nombre protagonizada por Clint Eastwood y Richard Button, que sigue una historia bélica similar de rescate e infiltración e incluso tiene una secuencia muy similar de tirolesas en la nieve. En el medio de esta misión Bucky se resbala del tren y está a punto de caer al vacío como ya lo hemos visto, pero en esta realidad Capitana Carter logra salvarlo y él solo atina a decir si me tiras así me vas a sacar el brazo. ¡Ay querido! ¿Cómo te explico? Y en esta misión en lugar de Bucky es Steve quien parece haber muerto y de nuevo las ramificaciones de que Bucky no caiga en manos de Hydra son enormes. No va a ser él quien mate a los Starks, Tony va a crecer sin ese trauma y eso va a generar más y más cambios. Pero no siento que la serie se quiera hacer esas preguntas. Siguiendo con los hechos, como el Tesseract estaba dentro del traje de Steve, Red Skull logró recuperarlo y así seguir adelante con su plan de invocar al monstruo. Por eso Peggy y los demás deciden ir con todo contra el castillo. Y cuando decimos con todo es con todo, porque después de matar a muchísima gente es muy loco escuchar a Peggy decir medio cínica ¡Hey! ¡Qué divertido todo esto! En medio de la misión Peggy y Howard se separan y Papa Stark da muestra de que es mucho más apegado a los planes que su hijo. ¿No deberíamos tener un plan? ¿Quién necesita un plan? Tengo un shield. Un shield no es un plan. ¡Nos necesitamos un plan de ataque! Tengo un plan de ataque. Finalmente el monstruo hace su aparición y parece estar sumamente inspirado en Shuma Goraff. Una bestia antigua dentro del universo comiquero de Marvel a quien Doctor Strange se enfrentó en varias ocasiones. Incluso es el responsable de la muerte de The Ancient One. Los últimos rumores indican que va a ser parte de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Algunos indicando que va a ser el villano principal. Lo cual su presentación en esta serie podría ser una especie de teaser o simplemente una coincidencia. Pero si llega a ser Shuma Goraff es un personaje sumamente poderoso. Literalmente puede rasgar dimensiones con sus tentáculos. Es un quilombo increíble. Mientras nace este bicho gigante, Bucky y los demás rescatan a Steve que necesita un segundo para recargar su traje y recomponerse. A lo que Bucky le contesta bien porque no tenemos todo el día. En referencia a la clásica frase de Rogers. Puedo hacer esto todo el día. En la otra sala vemos como Peggy empieza a pelear contra la bestia y agarra una espada. Haciendo aún más similar su aspecto a Capitán Britannia quien lleva consigo la espada de la fuerza en los cómics. Mientras intenta ayudar, Howard menciona haber pasado una semana con Hedy Lamarr. Quien fue una estrella del cine en la era dorada. Además de postular conceptos importantísimos para la invención del wifi y el bluetooth. Y ahí vemos como todo puede estar conectado. Es una locura. Además en este momento Howard dice una frase que la escuchamos varias veces de Tony. Pidiéndole a las máquinas que le hablen para poder entenderlas. Al empujar al monstruo por el portal, Peggy decide sacrificarse. Pero no sin antes prometerle a Steve que llegará ese momento en que puedan tener su baile. Ahora es Peggy quien deja atrás a Steve. Y como el Tesseract puede abrir portales hacia el tiempo y al espacio. Saltamos 70 años en el futuro a 2012 en el proyecto Pegasus. Shield logra abrir ese Tesseract y del portal sale la mismísima Capitana Carter. Y el capítulo nos deja sintiendo esa desolación de Peggy al enterarse que logró ganar la guerra. Pero perdió absolutamente todo lo que le interesaba. Y ese fue el análisis completo de What If capítulo 1. ¿Qué hubiese pasado si Peggy Carter se convertía en la primera vengadora? Si te gustó, si disfrutaste el análisis, si te entretuvo, si te interesó, por favor no dudes en suscribirte. Porque vamos a tener estos análisis similares durante las próximas 8 semanas. Y hoy a la noche vamos a estar haciendo el debate sobre este episodio que nos dejó. Que podemos sacar como conclusiones. Quiero saber qué sienten ustedes con este capítulo. Qué les sorprendió más. Así que eso es hoy a la noche a las 23 horas de Argentina. No te olvides del me gusta. Como ya te digo, no te olvides de la suscripción. Y nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau.